Dentro de la obra Plan Sueños Pundanos surge esta obra que es la puesta en valor de la planta potabilizadora de Nogolí. Nosotros ya antes habíamos estado trabajando, eran dos o tres meses, sobre los anillos de distribución, de los anillos que distribuyen el agua para el distinto uso domiciliario. Lo que faltaba era poner en valor la planta. La planta se trata de una planta modular compacta, la cual hoy día tiene dos módulos, los cuales se van a refuncionalizar y ponerlo en perfecto estado de funcionamiento, y a su vez vamos a agregar un módulo más para levantar la capacidad de potabilización de agua. Con esta obra lo que vamos a lograr es cumplir con la capacidad, sobre todo en los meses de verano. La idea de esta obra es además de poner la planta potabilizadora en valor, es hacer una nueva cisterna de 260 metros cúbicos, serían 260.000 litros para ser más claro. Y a su vez también pensamos poner medidores domiciliarios para hacer un control del consumo domiciliario. El tiempo de ejecución es de 180 días, tenemos previsto finalizarla en los últimos días del mes de marzo del 2019. Es la primera vez que se está haciendo esta tarea de poner en valor y incrementarla, no solamente es una apuesta en valor, sino que también la vamos a incrementar con un módulo potabilizador nuevo. El presupuesto supera los 9.200.000 pesos. ¿Por qué es tan grande? Porque en algunos lugares se están dando menos, pero esta planta estaba totalmente abandonada, es una planta que hay que ampliarla, hay que cambiarle todas las tolvas, cambiar cañerías, buscar nuevos arenados, que todo eso es mucha plata para realizarlo por la municipalidad. Además de que le vamos a dar un beneficio muy grande a Nogolí, hoy en día tener para dar mano de obra, porque lo hace con gestión municipal, para nosotros también es muy importante, lo agradecemos al gobierno, porque realmente ha quedado mucha gente fuera de su trabajo. Bueno, saben que la recesión, lo que está pasando a nivel nacional, tarde o temprano llega, aunque nuestro gobernador siempre está buscando respuestas para estos temas, está llegando de a poco y bueno, esto ayuda muchísimo también en eso.